La muestra es el resultado de un enorme esfuerzo, de una enorme creatividad por parte especialmente de los docentes pero que bueno, que nos desafió aún en la no presencialidad a decir y a concretar que una escuela técnica aún así es posible no sin dificultades, no sin poder potenciar todo lo que se podría hacer durante la presencialidad algo que seguimos como peleando para que pueda ser en el 2021 pero cada uno de los proyectos en todas las áreas del colegio pudo concretar un diseño a través de esto que les decía creatividad, docentes que han alcanzado materiales a los chicos a sus casas o al revés los chicos yendo a casa de alguno de los docentes para buscar componentes especialmente los alumnos de ciclo superior pero bueno, ahí está la muestra con todos los proyectos que bueno, que está accesible a través de cts.edu.ar y desde ahí pueden encontrarnos en todas las redes Todo lo que fue ciclo básico que comprende primero y segundo año estuvieron desarrollando a través del área de taller y vinculado con el área de biología, de geografía y de química lo que eran las casas sustentables, biosustentables entonces lo que hicimos fue todo un abordaje basado en proyectos que cada materia dijera, bueno, cuáles son los contenidos prioritarios que los chicos tienen que atravesar en este caso ciclo básico, de qué manera podemos articularlos para hacerlos un proyecto y un producto donde nucleen los contenidos de cada una de las áreas bueno, eso fue el resultado de la casa sustentable, fue el resultado de la huerta en un momento, al principio de año dijimos los chicos normalmente van a la escuela, es momento de que la escuela vaya a la casa desde allí es que los profes de taller, junto con las otras áreas que mencioné diseñaron otro proyecto que fue el de la huerta familiar y dentro de la muestra van a poder ver las huertas que cada uno de los chicos pudo hacer junto con sus familias y después lo continuaron en un segundo año con todo el análisis químico de los componentes a través del uso de la tabla periódica esto es un ejemplo, digamos, de lo que se pudo hacer a través del ciclo básico aún sin tener los materiales fueron con materiales reciclados, con herramientas que había en casa pero sí aprendiendo lo que son los contenidos básicos y fundamentales de un diseño, de un ajuste, de un encastre, bueno, del uso de las herramientas ¡Suscríbete al canal!